Música Hay comparaciones en mi voz y mis renglones Como se interesaran sus opiniones Que este, que el otro, diferentes naciones Analicen cabrones, me comparan con los mejores En los salones hasta atrás En camiones hasta atrás En fiestones hasta atrás En abecedario una letra agarra vuelo de hasta atrás La fama no me conoce pero ya trae esta atrás De adorno como las cuatro barras del asterisco Lo sienten pero no lo han visto H vocal, Z mayúscula y le apuntan Esto es lo que sucede cuando dos chiflados se juntan Uno por pelado se mete en forma escurridiza Otro por más viejo se le escuela y nunca avisa Que pa' esto pisa no ocupo siendo sincero A mi me valen malos y por madres valen ceros Mis cejas miran extrañas a mis ojeras Que pusieron las pestañas de fronteras La lagaña no se escapa pues no tiene sentimientos La lágrima no se engaña, esas salen sin documentos Lo siento, son verdades mientras te miento Tu madre lo ha probado, tengo su consentimiento Tu ACK siempre se mantiene, siempre es tu herida Aplíquese en cualquier momento de su perra vida Ah, como disfruto cada barra de autoestima Sé que es por demás aunque lo masca no dominan Ah, checando el dato no hay nada por corregir Escribo por placer y con placer voy a seguirme Tiéndome en el rollo aunque les pese me doy grasa Me divierten sus renglones y por ende es lo que pasa Aunque la fama ande perdida y el dinero no aparezca Voy a dejar que se alucinen mientras les crece la cresta